healthy packet healthy packet me cansó por lo maximalista que es y lo maximalista que es con cardano también mira eso es mentira eso es mentira y esto mentira todo eso es mentira poniendo en riesgo sólo la reputación es lo que ocasiona una gran oleada mira 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 usando a watcher guru de de fuente pues curiosamente después de esta transferencia que era yo hizo pública las reservas de sus exchange eso es mentira healthy packet eso es mentira eso es mentira y eso donde tú lo sacaste eso ni watcher guru lo dijo y días más tarde parece ser que escrito puntocom se ha dado cuenta de que la transferencia que era yo fue equivocada y pone equivocada metiendo veneno y se trataba de un fallo con la dirección de la wallet y pone una carita como que dudando o sea cuál es la necesidad de meter ese fotos y ese miedo eso es mentira eso es simplemente mentira no es que pues curiosamente después de esta transferencia gay rio y lo más triste que gay rio puede demandarlo si ellos quieren porque eso mentira lo que está diciendo simplemente mentira es simplemente mentira y la la blockchain no miente la blockchain no miente mira el snapshot fue el 19 de octubre el snapshot fue el 19 con la prueba de reserva fue el 19 de octubre míralo aquí prueba de reserva 19 de octubre en el bloque 75 92 90 healthy packet miente está mintiendo entiende aquí cuando él dice gay rio después de esta transferencia es mentira mira el snapshot aquí en qué bloque fue en el bloque 75 92 90 tú puedes poner aquí btc blog 75 92 90 yo soy más nuevo que él y sé y no pongo esos huevos entiende porque yo leo yo soy nuevo en criptomonedas pero yo me estoy informando para no cometer errores bloque 75 90 90 espérate 75 92 90 perdón déjame buscarle para que ustedes 75 92 90 btc vamos a buscar ese bloque de btc ese bloque 75 92 yo lo busco así para que ustedes vean y no se dejen engañar que es que la mentira es la mentira no nos va a ayudar a crecer como comunidad pues curiosamente después de esta transferencia gay rio hizo pública sus reservas vamos a ver gay rio hizo pública sus reservas en el bloque 75 92 90 que se llevó a cabo porque que la bloque no miente el humano miente el 18 el 18 tú entiendes mira aquí la fecha busquen el bloque no me crean a mí no me crean a mí busquen el mismo bloque de la prueba de reserva cuando se hizo y en qué bloque se hizo entiende y después tú buscas en la blog chain tú buscas cuando se envió el dinero entiende que el dinero se envió hace 24 días señores tú entiendes como que cuál es la necesidad de mentir mira aquí donde está claro que era yo trabajó con armario dos días después antes de que escrito punto con depositar a tiene que buscar quiero buscar la transacción de cuando cristo punto con depósito mira aquí cristo punto con transfirió tatatata el 21 entonces aquí yo lo estoy demostrando en la blog chain búsquenlo ustedes no me crean búsquenlo ustedes que simplemente el pana está mintiendo no verifica la información hace mucho copy paste y cuando tú hace copy paste nada no estás demostrando nada como que no estoy demostrando nada pero y que esto tú no sabes lo que es la blog chain tú no sabes lo que es la blog chain míralo aquí lo 320 y tirión y aquí te dice el día el 21 de octubre oye entonces mi amigo healthy packet pues curiosamente después de esta transferencia gay rio hizo pública su reserva lo cual es mentira y mira lo que él pone como fuente a watcher guru entonces una publicación consiguieron recuperar los fondos a través del equipo para después publicar su balance de criptomonedas entre ellas esos famosos y tirión oye metiendo mentira loco metiendo mentira lo que ha coccionado una gran poniendo el riesgo solo pero no a ver si él puso también lo de chivas pero yo me di cuenta donde es que él la caga realmente yo me di cuenta donde que la caga realmente este tipo un una cuenta parodia verdad una cuenta parodia de que el estafador de cripto.com ha dicho que han mandado 400 millones en una wallet por error jaja oye chequea también tiene grandes reservas de chivas inu para respaldar su plataforma ustedes ven la mala información ustedes también de la mala información que el de cripto.com tiene grandes reservas para de chivas para respaldar la plataforma es que ustedes también no la mala información ustedes ven lo que no me gusta de 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 cripto moneda que le hacen caso a un loco que tiene una página que cripto cripto musa que si yo que y eso tiene 630 like o sea 630 huevones piensan en en que en que cripto.com tiene grandes reservas de chivas respaldando su plataforma lo cual es mentira es simplemente mentira entonces viene nuestro amigo healthy packet cuando él le responde a este payaso él le da credibilidad a lo que está diciendo como que si eso es verdad cuando es mentira es una mentira así de simple y viene healthy packet al final sólo va a quedar cardano dime tú dime el maximalismo de alguno está cabrón en verdad hay que darle y aquí hay 500 huevones que le dan a like y cuando yo vi esto esto tenía como 200 like nada más fue por la respuesta de healthy packet que le dio más visibilidad a esto entiende entonces hay que revisar no usted lo puede seguir siguiendo si usted quiere pero yo 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 lo dejé de seguir porque que dice es muy 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 maximalista el 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 que dice también de que hay ocho mil personas en el planeta tierra y solamente hay 21 millones de bitcoin yo veo muchas cosas que él publica que yo nada más hago así yo digo coño de verdad fíjate de que hay ocho mil personas y solamente hay 21 millones de bitcoin es muy maximalista no lo voy a buscar eso ya no vale la pena mira él usa watcher guru de fuente y ustedes saben qué watcher guru mira 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 aquí ocho mil personas para sólo 21 millones de bitcoin y pone la carita como que me la comí con eso que eso es una estupidez realmente qué pasa que que hay ocho mil personas y 21 millones de bitcoin si cada bitcoin se puede dividir 100 millones de veces pero eso lo sabe porque él tiene más tiempo que yo en criptomonedas pero quiere venderle el fomo a la gente guau hay ocho mil personas y solamente hay 21 millones de bitcoin como que si tú no tienes un bitcoin cada vez que dicen eso a mí me explota la mente como tú no tienes un bitcoin si tú no tienes un bitcoin tú no va a poder tener hijos o no 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 tú no va a poder beber agua yo digo no pero y esta ridícula que hay ocho mil personas y hay 21 millones de bitcoin dime pero hace una hace no sé cuando habían 7 mil millones de personas y no había bitcoin la gente vivía igual deja de meter deja de querer venderle ese fomo a la gente como que si se va a acabar el bitcoin y todo el mundo tiene que correr corriendo a todo el mundo tener un bitcoin cuando tú sabes que un bitcoin se puede dividir 100 millones de veces o sea yo te puedo mandar a ti 100 millones de veces si yo te puedo mandar a ti si entra 100 millones de transacciones de bitcoin que quiere decir que un bitcoin se puede repartir entre entre 100 millones de personas en el caso de que todo el mundo necesite bitcoin para sobrevivir no sé que venga un presidente maximalista como él y diga el que no tenga bitcoin lo vamos a lo vamos a meter a la hoguera o sea yo digo coño ahora sí hay que correr para los vídeos no dejen de montar ese fomo dejen de montar maximalistas no hagan eso que eso se ve feo se ve feo se ve muy muy tinfoil se ven muy muy conspiranoicos muy maximalista hay 21 mil monedas si tú quieres tener una cripto moneda y 21 mil monedas me cansé me cansé de verdad me cansé demás demasiada mala información вот o o o o o Gracias.